1, 2, 1, exhalo, 3, exhalo llevando la rodilla y el codo a la rodilla, ahora que ven ahí no es aquí, tiene que continuar la fuerza del hombro a la rodilla, la panturrilla y el pie, la palma relajada hacia arriba, una línea entre la mano izquierda y el pie, línea todo el tronco en línea, inhalo, exhalo, 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 en la próxima inhalación llevando más atrás, tiro al piso, adhlasa, vicharanasana, derecha atrás, adhomito talón así, pisciones arriba, lumbar adentro, un chakra distri, es decir, la mente al ombligo, el chakra manipul, postis, pisciones arriba, lumbar adentro, talón así, inhalo 2, exhalo, 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 la próxima inhalación elevando lazones, rodillas al piso juntas, empeine, estiro, pie juntos, desciendo, meto abdomen, balaza, na postura del niño, manos adelante. ¡Gracias!